¿Cómo hablar en público? ¿Qué puedes hacer si sientes miedo, timidez o simplemente si tienes dificultad para expresar tus ideas de manera clara y elocuente cuando hablas en público? Hola, soy Víctor Toscano y en este video quiero compartir contigo las tres principales claves que me han ayudado a dominar esta habilidad de hablar en público. Ya que, aunque no lo creas, yo sufría pánico escénico cuando tenía que hacer exposiciones en la escuela y en las presentaciones que llegué a realizar en mi primer trabajo. Así que, ya sea que tú tengas miedo o no, las tres claves que voy a explicar a continuación te ayudarán a que desarrolles tu capacidad para hablar enfrente de cualquier grupo de personas, demostrando una gran seguridad y confianza en ti mismo, lo que hará que las personas crean en tu mensaje. Hay personas que sienten un nerviosismo tan intenso al sentir todas las miradas de su público que los paraliza y les impide expresarse bien. El otro caso es el de los que no sienten nervios ni miedo, pero de alguna manera olvidan la presentación que habían preparado o se bloquean y no encuentran las palabras adecuadas. Para ambos casos, hay una técnica muy sencilla que puede hacer la diferencia y consiste en dejar de poner tanta atención en ti mismo, en cómo luces o en lo que los demás pueden estar pensando de ti. Entonces, tal vez te preguntes, ¿en qué debo pensar? ¿Qué tal si mejor piensas en que si estás ahí es porque tienes algo importante que compartir con las personas que te escuchan? Y partiendo de eso, enfocas tu atención en el mensaje y en cómo puedes hacerlo llegar de la mejor manera a tu público. Tal como cuando hablas con un amigo tuyo y te esfuerzas por encontrar las mejores palabras para compartir con él algo que te parece muy interesante. Aquí es donde vas a aplicar las tres principales claves para hablar en público. Clave número uno, desarrolla confianza en ti mismo. ¿Cómo se desarrolla la confianza? A través de la práctica constante. No importa que sientas miedo o nervios. Si tú te atreves a realizar tu próxima presentación con una nueva mentalidad de que tú eres capaz de lograrlo y de que no pasa nada si te equivocas porque es parte de tu proceso de crecimiento, entonces empezarás a subir un paso a la vez en la espiral ascendente de tu desarrollo personal. Cada vez que practiques te sentirás más capaz y esa sensación te hará sentir más y más confianza conforme sigas hablando en público de manera perseverante. Clave número dos, prepara un mensaje sólido. Si tienes claramente definida y estructurada la información, los hechos, las historias y las emociones que quieres transmitir a tu público, tu mensaje será sólido. De esta manera, primero tú estarás convencido de lo que estás diciendo, evitarás mostrar cualquier duda o titubeo y así lograrás proyectar esa convicción a las personas que te escuchan, partiendo de que tu mensaje es sólido y lo has estructurado de la manera correcta, con un inicio, un desarrollo y un cierre. Y por último, la clave número tres, domina tu lenguaje no verbal. Porque la imagen que proyectas con tu postura, tu manera de desenvolverte y tus gestos corporales son tan importantes como lo que dices con tus palabras. Esa imagen que las personas se formen de ti puede determinar que crean o no en tu mensaje. La buena noticia es que si ya estás en proceso de desarrollar confianza en ti mismo y has preparado un mensaje sólido, esas dos primeras claves te van a permitir estar consciente de tu lenguaje no verbal. Así podrás dedicar más atención a tu cuerpo, cuidar lo que proyectas en todo momento y al mismo tiempo podrás permitirte ser auténtico y espontáneo. El tema de cómo hablar en público es un tema muy amplio y aunque estas tres claves que acabo de compartir contigo pueden sonar sencillas, al llevarlas a la práctica tal vez te des cuenta de que requieren mucha perseverancia. Lo importante aquí es que sigas adelante y no te detengas. Y si sientes que necesitas un poco más de empuje, mi socio Víctor Pérez y yo queremos ayudarte a practicar de manera guiada para que domines todas las técnicas que necesitas para hablar bien en público. Por eso ponemos a tu disposición nuestro libro 7 técnicas prácticas para hablar en público con seguridad y elocuencia, vencer los nervios y dominar tu lenguaje corporal fácilmente. En este libro Víctor Pérez y yo te desglosamos de una manera muy práctica las técnicas que tienes que aplicar para desarrollar tu habilidad de hablar bien en público, proyectando una imagen positiva con tu manera de hablar que cautive e inspire a las personas de una manera sencilla y auténtica. Y lo mejor de todo es que ya lo puedes descargar completamente gratis en nuestra página técnicashablarenpúblico.com Lo único que tienes que hacer para obtenerlo es dar clic en el enlace que te he dejado aquí debajo en la descripción de este video. Y además, si entras a la página hoy mismo, podrás registrarte sin ningún costo a nuestro curso de introducción a la oratoria moderna, donde a través de una serie de 10 videos y materiales prácticos, te llevamos de la mano para que practiques estas habilidades de oratoria y comunicación hasta que seas capaz de dominarlas y emplearlas fácilmente en tus presentaciones. Haz clic ahora mismo y el curso de oratoria junto con el libro serán totalmente gratis para ti. Recuerda que aprender cómo hablar en público es tal vez la habilidad más importante que debes desarrollar para que puedas avanzar en tu vida profesional, porque al hacerlo se abrirán ante ti muchas puertas y podrás aprovechar cada oportunidad que se te presente, ya sea en tu trabajo, en tus negocios o en tu proyecto de vida. Y lo mejor de todo es que los resultados se reflejarán también cuando interactúes en tu vida personal con nuevas personas, con amigos o familiares. Todas tus relaciones mejoran cuando eres capaz de comunicarte correctamente. Y así, cuando tengas la oportunidad de hablar en público, vas a proyectar una imagen de seguridad, credibilidad y autenticidad. Te mostrarás convencido de lo que estás diciendo y así las personas en tu público sentirán confianza, creerán en tu mensaje y tomarán acción. Entonces, Víctor y yo lograremos nuestro objetivo principal que es que tú seas capaz de cautivar, guiar e inspirar auténticamente a las personas.